La candidata a la alcaldía de Puebla por el partido de Nueva Alianza, Ernestina García Chávez, acusó que nunca recibió apoyo por parte de su partido político. En el debate organizado por la Universidad Iberoamericana, señaló que desde que inició la campaña su instituto la dejó sola, por lo que denunció discriminación por su origen. Por ello, la aspirante al Ayuntamiento de Puebla decidió retirarse del debate organizado por la universidad, ya que aseguró no le veía sentido permanecer en el evento. Gracias por ver el video.